Chucha Intro Who is Chucha? Do you este stream Evening... RJAJAJAJAJA scrumistically RJAJAJAJAJAJA Y mañana que se viene hermanito para tí Ayúdame en coronavirus Full Disitheca, perdí de CI MáñNVII he puesto ustedes en elети ¿Y el cementerio ve cuando? beate no se puede dar porque mira mosquito con tres perros donde no va Mickey con una punta Mickey volvió como era Mickey un puntero y ese puntero soy yo no está Boker Joins abuya Shari con once puntas estoy cansado jefe ayúdame el Glocking con mil puntas haciendo huevas ya no sabe qué hacer ya no he hecho nada hay que hacer una cosa de los cuatro King León con 500 puntas ¿cuántos suscriptores tienen King Lechón? y no quiero ser solo su amigo ¿qué hago? mi neto, conócenla, conócenla más y que el tiempo ha dado que ustedes dos estén juntos un saludo y ya, pero acá es como venirme un trobo 2.0 pero también hay que saber que la comunidad de Matthew, de Antaurus, de... de Quinteca, están acá o sea, la gente le vacila los emoticones, las huevonadas y aparte que aquí te da un 95% de ganancias si no me equivoco si no me equivoco, ¿alguien sabe? confíramo en... en el Twitch para crecer, puta, tienes que ser... un gato, ve, peo, huevon feo tu internet, ñato, no te carga el porno y ahora no te carga el morado mira, Parker que tiene mil viewers todos los días ¿tú crees que tiene... que tiene verificada o algo? y todos los días tiene mil viewers, ¿ah? ya, este, a mí le besas el cuello, ya te limpia ya, que te vas el cuello y sería... no, no, que nada ella a veces ve su celular porque ve su celular, pues, ¿no? ves el celular porque ves el celular, ¿no? bueno, perdí tres veces, gente yo lo vería este on, por ejemplo tres vecesitas, así de chill todo el día lo vería este on está bien, amigos todo el día está bien, está bien todo el día lo verían ¿por qué lo ven? vamos a quitar esto, Dios santo chat, ¿por qué lo ven? mira, mil ochocientos sesenta y cuatro pero con el coso ese, ¿no? lo que pasa es que si yo hago el TikTok Live con esto no se va a ver dónde estoy viendo porque es mi celular, ¿me entienden? y yo estoy simplemente capturando la pantalla de mi celular y lo estoy poniendo en mi directo entonces no se va a poder ver lo que estoy viendo en mi pantalla de celular eso funciona con la pantalla de mi computadora básicamente así que no va a funcionar, amigos no va a funcionar no sea malo yo lo vería este on mira este mira eso va de esa anemia, huevón eso va de esa anemia oh no, no, es 3, 4, 5, 6 es causa es anemia es anemia, eso huevón mira, levanta, levanta las manos así si tenés tu postillo es anemia oye es anemia, huevón un cantante lo vería voy a intentar gambetear abajo y te deja gamba mal te puede complicar te deja gamba mal el que menos se equivoque en la vuelta clasifica va a ser cerrado como locos no sé, boludo si Racing hace un gol antes de los 20 minutos Boca tiene que salir a buscar el partido y Racing puede hacer o dos goles más o pueden empatar uno a uno y que se vuelva a poner cerrado el partido para mí ojo con lo que voy a decir para mí no va a estar tan cerrado el partido para mí yo quiero ver a Efraín tan perfectos como un pedo de Dios Dios a ustedes les ha mandado en forma de pedo volando por eso son bellísimos no, guapos ustedes no han caído de cara yo nací de cara caíme en el doctor con Che Sumare me tocó un doctor manco el doctor en vez de recibirme con las manos me recibió con la espalda me caí de cacharro como ustedes se han caído parados ustedes son hermosos su cara esculpida y tallada por los mismos dioses ¿Qué opinas Nori? ¿Qué cortecito de cabello creen que el potón se debe hacer para este mes de agosto? invierno-agosto vería Macubex vería Macubex de tombo chécalo ese no lo vería de tombo todo el día bueno ¿cuál ponés? pues nada más este mecánico ¿tú crees que me puedes hablar mi carrito está suyendo? está pinchado vale pero ahí hay Macubex que huevón muchísima aquí en el chavo pero en la campa terminar ya Sara Lupe ya Sara Lupe cuando va Samara Morgan y después de esa vemos después de eso el stream ya no es lo mismo es más ya no quiero streamear ya no quiero streamear me voy RMK no entre punko por favor regalate una sub y hago RMK ahorita yo pues ya Ana me cago alamos con chatumare RMK con la plata baila el loro Amigo toda mi canción favorita esta locura sello no me metí a eso te voy a enseñar una cosquita mira que yo te he matado mi maquinita oye yo lo que yo vengo con mi flam porque vengo de todo así que no me entro narizón 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 oye oye la última pregunta es para los que han estado atentos a todo el string quien tiene un viewer en twitch ahorita ahorita y ese viewer soy yo quien tiene un viewer en twitch ahorita y ese viewer soy yo la diabla ya lo dijeron ya lo dijeron se cambia ya lo dijeron se cambia uy dios santo todos estos imbéciles ponemos córtex